¿Alguna vez te has preguntado cómo se garantiza la seguridad de un producto cosmético? O tal vez estás buscando una empresa que pueda ofrecerte las herramientas para determinar si un producto cosmético es seguro. Ok, en este video les traemos una entrevista exclusiva a Delivery Clinical Studies, un centro de investigación colombiano especializado en desarrollar y realizar estudios clínicos para la industria cosmética de suma importancia. Un placer recibirlos aquí. Cosmetics Latam es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Se encuentra con nosotros María Elena Jaramillo, directora de negocios, y Ángela Medina, de la dirección de estudios clínicos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Vanessa, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ustedes. Delivery Clinical Studies hace posible que un producto cosmético tenga una etiqueta de eficacia, dermocosmética y de seguridad de sus componentes. María Elena, quisiera empezar por conocer cuál es la trayectoria de la empresa que le permite ofrecer a la industria cosmética, aseo e higiene, los estudios de eficacia y seguridad. Delivery Clinical Studies tiene una trayectoria de 12 años. Nosotros hemos venido creciendo muchísimo en los últimos tres años, razón por la que como estrategia de la gerencia se creó como nueva unidad de negocios. Tenemos un personal profesional que nos acompaña desde hace más de 12 años también, lo que garantiza que nuestros estudios son realizados con todo el peso científico y con toda la certeza de que vamos a dar un acompañamiento a la industria cosmética de aseo y de higiene para que pueda hacer sus programas, tanto de seguridad como de eficacia. Una de nuestras principales políticas en la compañía que vienen establecidas desde la gerencia es la ética profesional. Yo siempre le digo a mis clientes, cuando usted tenga un estudio en sus manos que lo ha emitido del Liberty Clinical Studies, usted tiene la seguridad de que ese estudio fue desarrollado con toda la ética y con todo el criterio profesional que lo hará válido ante los entes regulatorios en cualquier país donde lo presenten. De manera general, Marielena, ¿cuáles son los estudios de eficacia y seguridad que ofrecen? Nosotros tenemos un amplio portafolio de servicios. Dentro de los estudios de seguridad tenemos, por ejemplo, dermatológicamente comprobado, hipoalegemicidad, no comedogénico, seguridad ginecológica, seguridad oftalmológica, entre muchos otros. Dentro de los estudios de eficacia tenemos más de 30 diferentes estudios que ofrecemos a nuestros clientes, adicional a los estudios que hacemos a la medida. Me explico. Cuando nosotros escuchamos a un cliente que quiere demostrar algo distinto a lo que está en nuestro portafolio, lo que hacemos es recopilar toda la información y conocer qué tiene su producto, qué es lo que él quiere demostrar y toda esa información la llevamos al área técnica donde está el personal especializado. Ellos hacen una investigación científica, plasman toda esa información en un protocolo. Esa información nosotros la compartimos con el cliente hasta que construimos un nuevo estudio. Ese estudio es llevado al Comité de Bioética y nace un nuevo servicio. Entonces, ahí Vanessa, quiero hacer énfasis en esa parte en la que nosotros apoyamos mucho esos nuevos desarrollos y esa innovación que tiene la industria. Y entonces, ¿cómo la empresa a partir de estos estudios apoya el crecimiento del sector cosmético, aseo e higiene? ¿Cómo lo logran? Delivery Clinical Studies. A partir de los estudios que realizamos, permitimos que nuestros clientes puedan colocar en sus etiquetas con toda tranquilidad sus claims o proclamas. Eso les permite que tengan un mejor posicionamiento en el mercado a nivel local y a nivel mundial. Adicional a esto, tenemos un apoyo muy importante que quiero resaltar y es el apoyo a los emprendedores y a los formuladores. Entonces, cuando están en esa etapa en la que generalmente tienen varios prototipos en los que ellos tienen que decidir cuál de esos tres prototipos funciona mucho mejor desde el punto de vista no solo de seguridad, sino principalmente desde la eficacia, nosotros proponemos estudios pilotos. Estos estudios pilotos lo que permiten es mirar tendencias que les permitan tomar decisiones sobre cuál está funcionando mejor. Con ese prototipo que está funcionando mejor, terminar el estudio. Con esto se hace un trabajo colaborativo que permite que haya un manejo mucho mejor de los recursos por parte del emprendedor o del innovador o del formulador, porque obviamente no va a terminar un estudio completo, sino que va a tener ya una información previa que le permite tomar decisiones importantes. También hay otra parte que quiero resaltar, que es muy importante. Nosotros no testeamos en animales. Todos nuestros estudios son realizados con voluntarios sanos entre 18 y 65 años y estamos bajo la vigilancia o el acompañamiento de un comité de bioética. Delivery Clinical Studies, ¿en qué países tienen presencia? Delivery Clinical Studies es un centro de investigación colombiano que tiene presencia en Inglaterra, en Estados Unidos, Canadá, Perú, Ecuador y próximamente vamos a estar en Guatemala, Costa Rica, Argentina. Y algo muy importante, Vanessa, Delivery Clinical Studies tiene la capacidad para estar en cualquier país del mundo, porque tenemos toda la infraestructura, tecnología de punta. Contamos con equipos de última tecnología como son cámaras Vectra, Primos, equipos MPA, entre muchos otros que nos permiten hacer estudios de cualquier tipo para demostrar la eficacia de los productos cosméticos que utilizamos. Delivery Clinical Studies realiza más de 500 estudios entre eficacia y seguridad cosmética. Sobre este punto quiero resaltar un estudio que es bien importante y que apoya muchísimo a la industria y que son los estudios de percepción. Esos estudios están enfocados a demostrar ciertos claims que no son cuantificables. Por ejemplo, cuando un cliente o un producto quiere colocar en su etiqueta que produce una sensación de descanso o una sensación refrescante. Esos atributos no hay forma de cuantificarlos, sí hay forma de mostrarlos a través de encuestas de percepción, las cuales realizamos con un grupo grande de voluntarios, generalmente más de 100, lo que permita tener muchísima información y que permita realizar un tratamiento estadístico y sacar conclusiones importantes que le sirvan al dueño del producto para poder declarar los atributos que tiene su producto. Excelente. Antes, María Elena nos contó cuáles son. Pero tú, Ángela, ¿qué puedes decirnos sobre qué son los estudios de seguridad y eficacia? Son estudios que tienen el objetivo de justificar esas proclamas o claims que los fabricantes quieren atribuir a sus productos cosméticos. Los estudios de seguridad entonces tienen el objetivo de demostrar que los productos van a ser aptos para su uso en humanos, mientras que los de eficacia tienen el objetivo de demostrar que los beneficios que los fabricantes están atribuyendo a sus productos son reales. Por esto cobra gran importancia que desde la formulación se revise que estos ingredientes activos e inactivos que se están usando para la fabricación de estos productos cosméticos, pues tengan estas bondades que pensamos proclamar en nuestros productos terminados. Todos estos factores llevan tiempo de desarrollo. ¿Cuánto tiempo puede llevar un estudio de seguridad y eficacia? Estos tiempos van a estar directamente relacionados con el objetivo del estudio, es decir, si lo que queremos demostrar es la seguridad o la eficacia. Pueden llevarse entre dos semanas y seis semanas. ¿Y por qué son importantes los estudios de seguridad y eficacia en las formulaciones cosméticas terminadas? ¿Qué puedes decirnos? Bueno, digamos que un cosmético de calidad debe cumplir con unos requisitos, los podríamos decir en general que son tres principalmente. Primero, son un soporte legislativo. Segundo, son un soporte de marketing. Y el tercero menos importante, son un soporte para los consumidores, puesto que van a garantizar que el producto es seguro y que les brinda el beneficio que los fabricantes están proclamando en sus etiquetas. Claro, excelente. Y a medida que las nuevas fórmulas se crean, debemos asegurarnos de que cada ingrediente y producto cumple con los rigurosos estándares. ¿Cómo determinan en los niveles de seguridad de los productos para los voluntarios durante el desarrollo de los estudios? Los productos cosméticos son catalogados productos de bajo riesgo a nivel internacional. Son productos seguros por diseño y formulación, por dos razones principales. Primero, porque en su fabricación utilizamos ingredientes que están autorizados en listados internacionales de referencia. Y segundo, porque se debe cumplir para su fabricación con las buenas prácticas de manufactura que exige cada país. Así pues, podríamos decir que los estudios de seguridad se hacen no para estudiar el potencial de riesgo que va a tener el producto cosmético cuando es aplicado, sino para confirmar su nivel de seguridad. Claramente, la función que realizan es de suma importancia para el consumidor como para las empresas. Les agradezco muchísimo porque toda esta información será de gran valor para los profesionales de la industria. Muchas gracias, Vanessa, por este espacio. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y ser parte de esta increíble comunidad. Gracias por este invitación. Si te interesó este video, te invito a que lo compartas con más profesionales para que cada día seamos más en esta comunidad. Esperando este momento para que uno se bloquee. Yo entiendo.